Música Apostar a soltar, que el cielo decida Apostar a saltar, disfrutar la caída Cuando somos fuertes, cuando somos sabios El cielo diferente va a traer los cambios Estoy hace dos años acá en Río Cuarto, yo soy de Buenos Aires De Almirante Brown Me dedico a... hago jardines, jardinería Y paralelamente música, que es por lo que hoy estoy acá En Buenos Aires tuve una banda, que sacamos dos discos Ignoto Música Te encanta caretear, ser aceptada donde te odia más De velocidad mental, estrategia más sin saber a cuál Alguien más, quien menos Conoce el juego Bueno y acá empecé de a poquito a agarrar la guitarra A ir por los bares y los lugares de la ciudad Que por suerte se abrieron y me recibieron muy bien Y bueno, hace dos años que estoy de a poquito Intentando dedicarle más tiempo a la música Apostar a cambiar, tal vez sean más días Cuando somos algo y cuantos somos más Que no haya miedo en darnos No importa lo demás Yo de chiquito, mi hermano es director de coro Y de chiquito formé parte del coro de niños que dirigía él Después de un coro de jóvenes Después en un coro de un colegio Bueno, siempre canté hasta que me vine acá Siempre canté en algún coro Y a los 14 años más o menos con mis primos También que estaban en ese momento empezando con la música Decidimos formar una banda Que primero era algo más bien familiar Y con el tiempo nos dimos cuenta que nos gustaba Y que le queríamos dedicar tiempo a eso Y bueno, tuvimos una banda durante 15 años Soy un tonto en seguirte Como un perro andaluz Pero mi amor se acabará ¿Y hoy en día cómo estás? ¿Cómo conceptualizas este momento? Y hoy en día estoy, digamos, desde que me vine La verdad que vine sin muchas pretensiones En cuanto a la música Pero me di cuenta que fácilmente le podía dedicar un tiempo Que los lugares estaban abiertos a escucharme Y bueno, a partir de ahora y sobre todo este año Pienso dedicarle mucho tiempo más Mencionabas que te abrieron puertas Que la gente se prendió ¿Qué ofreces arriba del escenario? ¿Cuál es tu género? ¿Qué es lo que ofreces? ¿Qué te gusta? A mí me gusta el rock nacional Lo que se dice hoy rock nacional Que es un poco de todo, ¿no? Bueno, los grandes artistas como Charlie, Fito, Spinetta, Cerati Ese estilo Y la parte mía con mis canciones Que van por ese estilo También algunas tienen algo de folclore Pero bueno, es un estilo más bien Tranquilo Para escuchar Tranquilo ¿Y querés seguir subiendo escenarios de Río Cuarto? Sí, sí, sí Sin duda Acá en Río Cuarto Incluso en las sierras También se me están abriendo algunas puertas Así que bueno Cualquier lugar Que esté disponible Yo pienso ir Para ver cómo caer Para ver cómo caer Ay, sí, 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 sí Que esté leo